hola gente de youtube como estan? aquí estamos en un nuevo video para el canal y aquí estamos en ostias! no se que me... joder si quiero ver nada a ver, aquí estamos en un nuevo video de call of duty, ostias! modern warfare 3 y he empezado muy movidito no 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 me lo creo, corro para atras si es que no hablo a nadie y si veo me matan a que se pasa? ay! vale vale, ascar no me gusta mucho, por lo cual no lo voy a coger aunque lo bueno de esta arma es que el licenciador, no se donde estoy no, vienete, vienete, vienete vale perfecto, perfecto voy a poner esto aquí no ahora de esta arma es que se mueve mucho ostias! se la han enganchado corre, 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 corre madre mía los soplamocos que me meten osea me meten tiracos, pero no me matan vale, vale vale, vale no de momento lo ve a nadie vienete, 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 vienete vale, de momento tío, tengo dos bajas, la verdad es que no me encuentra nadie ¿no? pero no sale su la jota ostias ostias, hay otro muerto vale vale uv de respuesta y un uv normal vale, por lo cual ya no tiene aparatos no lo creo, no tío, ya lo había visto bueno bueno gente, estamos, está creo que, más claramente creo que vamos a ganar no, no tengo, no, no tengo mulanos no monta loco, coño eh, conciencia de dar, esto sí conciencia de dar, esto sí muerta o muerto, no sé ostias muerto muerto ha matado ¿no? ¿alguien? no que me, me, no me, no es que me deja tu tío, es que hasta a mi he perdido el rumbo de, 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 de nuevo mundo ostias ostias tú, no ostias, 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 vaya ostias que le metes, no, una coja para la basota, ostias ah dios ¿tú pudorás? no, nada que pena que pena ay, que pena a ti también, que te he matado, ay, ay, ay dos dios córrete, córrete a ver ¿tienes 10 o 2? sí vamos, 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 más o menos, es que es el mismo a ver a ver foto no, no eh, coño no lo creo, tío ¿qué dices? o sea, nos seguimos con mi arma, también es buena bueno, buena, buena pa' mi, a lo mejor pa' la auto es, el, 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 del mundo cerdo asqueroso ahí, me, puto campeando, tío mira mira, he hecho daño, he hecho daño acabo de matar a uno que se llama Bacon 19 no, tío, pero por qué campean, tío, si es que le quitan la cara de jugado, no no tío no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 ahí tampoco muerto no, no me cagas en la cabeza no me tiras más pegadoras, puerco Que si metía 347 bombas Pues como que alguna me va a dar Y claro, me han dado todas Y me he quedado ciego Ay, Dios mío Matadlo ya, hombre Bueno, gente, nos vemos en la siguiente partida Bueno, gente, ya estamos aquí En la partida Y me voy a elegir Esto Mi MP7 Si, con silenciador Es que me encanta el silenciador Porque tú matas a alguien sin silenciador Y te trae dónde está Pero, si no, pues, como que no No, no, otra vez con la salgadora Ya empezamos, tío Esto está en un juego ya hasta ahora Ah Y no le mato Le metió Tremenda ráfaga de tiros Pero no le mato No me hagan fallar Esto no me hagan fallar Pero se pueden llamar Camperman Los hombres que campean No lo han metido Se me mueve mucho el arma Corre Esto y esto A ver, por aquí Perfecto Nadie me ha visto No, por favor Me he quedado yo como el culo Lo que pone ahí ¿Cómo? Pues se me ha matado un tío Como que si me tiran un bazoca Como que me muevo Que no cojan más maldito bazoca Que no le da el triángulo ¿No? Mira Gente He visto Gente rata Y la gente rata Que se mete ahí Me he metido Vale La redundancia Tomar por culo Voy a tomar por culo Es que se mueve mucho Este arma Tío Vale Voy a poner aquí Chalaicos Chalaicos balísticos Chalaicos balísticos Chalaicos No, no te metas Por favor Te lo pido Hostia Vale Aquí hay nadie Quita coño Bueno Ni se lo como lo ha matado Pero Pero si no lo ha matado No me quejo Hostia Toma En la cabeza Mátalo No tío Es que como estaba sacando el bazoca Tío Estaba sacando el bazoca Que no lo podía matar El cuchillo Vaya fail Más fail Hostia Mira Por tontito Tomar por culo Venganza instantánea A ver A ver Venga Métete Métete De la casa A ver Es que claro Aquí está No A ver Es que aquí Mierda Si es que las flashes Tío Como las odio Tío De verdad Las odio a muerte Yo no me las pongo Porque no me gusta Entre sí Que las ciegas Pero Pero yo prefiero ponerme Algo Que te mata No de que sea De que me sube ciegar Que si haces así Y te puede matar A ver Yo prefiero que te mate Instantáneamente A que te puedas matar Vale No No Por favor No A ver De algo me serviría el bazoca No Toma Vale Me he cargado el S Me he cargado el S De gente Vale Helicóptero destruido No Muerto Hago fiestas No Tío Pero como se puede ser así De rata Tío Pero como Como me campeas tú ahí Hombre Campea el lugar mejor Tío Que la venuncia Ahí nada más Subí la rampa Tío Que ahí no se puede jugar Hostia Hostia La fregadora La fregadora Me cago Vale Nadie ahí En la cabeza Por puerco Por puto puerco Me quedo aquí Callao Callao Que nadie me ve Que no Ojo tío Me ha visto De septiembre Como me ha visto Por la reja ¿A qué hay uno aquí? No Mira Mejor Y un amalgasto Tío Me acabo de matar Sacar de hacer la venganza épica De No Acabo de matar un tío Se llama otra vez Bacon 19 O sea Se ha hecho una paja de venganza Le puedo quitar el paquete Si No No me la quiero jugar Puedo Es que me matan otra vez Y conseguen un puto gratis ¿A qué hago la suya? Gente ¿A qué hago la suya? De que me quedan Mierda Hemos perdido Gente No pasa nada Bueno gente Lo dejaremos aquí Si os ha gustado Como like Suscribiros Activar la campana De notificaciones Para que youtube Notifique Mira Bacon 19 Y Adiós